Noticias para ustedes, millonarias pérdidas registra el sector productivo en el país a causa del paro nacional. Los sectores lechero, avícola y florícola son los más afectados. 500 millones de pérdidas es lo que deja la paralización en el sector público y privado. Tenemos pérdidas estimadas en el sector productivo de aproximadamente 225 millones de dólares y cada día adicional de paralización se pueden sumar cerca de 40 a 50 millones de dólares más en estas cifras. Quito es una de las ciudades más afectadas por las constantes manifestaciones de cierre de vías. Las pérdidas han llegado a cerca de 20 a 25 millones de dólares diarias. Tenemos ventas que están en el 60% por debajo de lo normal. A nivel nacional, la cadena de producción avícola es la más afectada y se encontraría en situación de crisis extrema. Tenemos casos en la zona de Cotopaxi, Tunguragua, en las cuales una gran cantidad de pollos están teniendo que ser sacrificados o están muriendo por falta de alimento. Hay un llamado específico a las zonas, a las personas que viven en esas zonas, para que puedan permitir el ingreso de alimentos, sobre todo de maíz y balanceado que viene de la costa. En lo que respecta al sector lechero, existe una pérdida de más de 13 millones de dólares. En el sector agrícola y ganadero, las cifras suben a 90 millones de dólares. El paro también ha frenado la exportación de flores. Es importante decir que de cada 10 dólares de exportación de flores que se han visto afectadas, 6 van directamente a los campesinos. Así que, sobre todo en la zona del norte del país, en Cayambe, en Tabacunda, así como en Machachi, donde hay mayor plantación florícola, hay una afectación directa al sector campesino. Quienes también se ven afectados son los sectores turístico y petrolero. Las autoridades intentan retomar el control. Al momento indican que se han habilitado las vías que conectan la costa y la sierra, informó Valeria Navarro.